Cuando el tipo se sentó al lado de esa radio vieja, supo que allí escucharía su perú en un sotano. Ciertamente nadie creía que de allí pudiera salir algún sonido. La radio parecía el cascarón de una catedral gótica y los cables habían sido derogados por los ratas. Las válvulas estaban quemadas y la tela que cubría el pacoalante estaba desmodecida. Pero él insistía y estaba convencido que la radio funcionaría cuando llegara su hora. La aguceaba palabras que nadie comprendía y de vez en cuando evitaba sonidos antiguos. En cualquier momento del día o de la noche lanzaba un grito agudo que semejaba a un silbato de estación de tren. Otras veces rojía como un carromato gitano o como un portero. Y la mayoría de las veces gemían como un niño hambriento, como un gato en celo, como un hombre enamorado de un sueño poco alcanzable. La gente a su alrededor vivía en sus vidas y su cuerpo quedaba inmóvil alrededor de su mente viva. Y en su delirio esperaba escuchar su penúltimo tango. Es por eso que pasaban unas horas de sus inacabables días pegados a esa radio que nadie se animaba a mirar. Un hilo invisible entre su oreja y el parlante vacío esperaba una autoridad entre los desconcertados parientes. Cuando llegaba la noche, y eso ocurría en cualquier momento del día, el sueño le volvía a recuerdos de una voz perdida. Podríamos decir que lo único coherente que quedaba en él se encontraba en ese sueño mágico que se repetía todas las noches. Encendía la radio y le aparecía por la puerta la figura de aquella que una vez amó. Y juntos bailaban un tango, que retomaban sus vidas y promesas inconclusas. Al despertar, el viejo se sacaba la radio y le volvía a soñar despierto el mismo sueño. Tanto soñaba que creía que ese tipo que esperaba escuchar su penúltimo tango era un sueño de otro que bailaba con una mujer amada. En otro lugar una anciana soñaba que entraba con una puerta y veía a un viejo que esperaba al lado de una nueva oreja. Lo cierto es que él lo encontró un muerto un día con la oreja pegada del anisor. Y dicen que algunas noches suele escucharse en el aire alma en pena. Quedamos a interpretar con el maestro Román Carvalho una guitarra. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Llevaré su recuerdo por las intermedidas que guardan esperitas y se aplican las más chicas que en tanta aventura con un llanto de envenida. Ella sí que me olvidó y enfrente a su puerta le traigo y no contenta y me percibo sonrisa y mucho que a otro le dicen la misma mentira que a mí. papa que empم y mep y me pime no acércara su puerta suplicaré llorando Oye, perdón, así te pido me enteró del olvido que alguien te hace encer tú me enseñaste a qué y he sabido que a perro prestigio mi amor me mata y yo que voy aprendiendo a confiarte tan solo olvidarte no puedo aprender es amor que hoy vuelvo a ti juntita, juntita y yo que esas penas me alegro a que nunca mi poder me entera que caigo y duda al pie de su alcohol es amor que hoy vuelvo a ti y otro hijo que a otro malo de gloria y eso cierra los ojos y eso es una ronda de amor que recono con mi corazón alma que en pena va cerrando acércate a su reja suplica y llorando oye, perdón, así te pido me enteró del olvido que alguien te hace encer tú me enseñaste a qué y he sabido que a perro aprendido me abre demanda y yo que voy aprendiendo a confiarte tan solo olvidarte no puedo aprender que a ver Gracias.